Esto está que quema, 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 quema Dime si tú quema, 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 quema Papi, tú andas en fuego, quema, quema Papi, tú andas en fuego, quema, quema Ay, me tienes pensando, papi Te llevo rato analizando Ay, me tienes pensando Desde lejos ya tu mirada me está quemando Esto está que quema, quema Dime si tú quema, 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 quema Papi, tú andas en fuego, quema, quema Papi, tú andas en fuego, quema, quema Ay, me tienes pensando Papi, te llevo rato analizando